Vale, pues aquí está, guardé aquí ya vestido de mujer, bueno mujer, en serio, quien vea a Cloutassie y piense que es una señora, una chica, tiene un grave problema, pero bueno, da igual, era la época, además que los personajes de Final Fantasy tampoco se han caracterizado nunca... ¿Cuánto tiempo tengo en Twitch? Pues más de dos años, más de dos años llevo en Twitch, bueno, pues eso, que los personajes de Final Fantasy nunca se han caracterizado por ser rudos, y esto quiere decir, son muy Twinks, son muy listos, bueno, a ver, ya se supone, hice bien lo de las flexiones, que perdona que te diga, eso son sentadillas, Son flexiones, pero bueno, que sabré yo de deporte, ¿no? ¿Qué sabré yo? Entonces ya tengo el vestido de seda, la peluca rubia, que no la teñida, la rubia, la colonia, la diadema, las bragas, que las bragas da lo mismo porque no funcionan, hay un bug y no suma, pero bueno. Y el maquillaje, ¿eh? Ahora sí que me he maquillado, así que... Ahora se supone que Corneo ya nos debería elegir, si no, pues nada, me pego un tiro en las pelotas y me voy llorando a una esquina. No voy a volver a leer esto, que ya lo leí ayer. Así que venga. Ayer tuvimos la mala suerte de que eligió a Eris. Ah, mierda. Venga, por Tifa. ¡Tifa! No creo que cambie la conversación simplemente porque Claude lleve una peluca mejor. Ya es tú la peluca, quiere decir, que simplemente le han puesto trencitas, eh, esto... Pero bueno. Que vale, que era la época, que tampoco se podía hacer 25 skins diferentes para todo, eh. Pero bueno. ¡Ay, Dios! Empezamos fuerte, eh. En fin, venga. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy todo correcto. Venga. Aquí me explica lo de... Lo de Corneo, de lo que ocurrió. Aunque bueno, me lo explica... No, no me gusta unirme así a Discord. Me uno a Discord de gente de comunidades, eh... Pues, eh, por las que me muevo y tal, pero... No. Estoy bien como estoy en eso. Sí, que Corneo busca nadie. Bueno, a ver, yo es lo que dije ayer en el chat de Garu. En un universo en el que existe Sephiroth, ¿quién se va a fijar en Corneo? O sea, Sephiroth, con el cuerpo, la cara, la melena y el pedazo sable que tiene. Bueno, Katana. ¿Quién se va a fijar en Corneo? No, no, no. En fin. Isaac, ¿por qué está muerto? Como Aeris próximamente. Sí, sí, sí. Me encanta decir que Aeris moría. Venga, que sí. Seguramente tenga voz que parece que esté resfriado, pero es que es el problema de estar recién levantado. Es decir, me he levantado y desayunado. Y corriendo para abrir. Porque es que si no, no me da tiempo luego de comer y trabajar. Y irme a trabajar. Ay, que duras la vida del trabajador. Ya lo decía la canción. Es una lata del trabajar. Luego llegará la nómina final de mes y diré. Bueno. No está tan mal. Bueno, al final no. Al principio no es el siguiente. Bueno, igual. Da igual. ¡Hola, Corneo! Corneo. Venga. Como no elijas a Cloud, te corto los huevos. ¡Hijoputa! Me he decidido. Esa noche elegiré a... Esta chica de aspecto saludable. Bien elegida a Cloud. Eh, espera un momento. Quiero decir, por favor, espera un momento. ¡Oh! Me encantan las pollitas. Que juegan a ser difíciles. ¡Yeeha! No me gustan los pollones más que las pollitas. ¿Podéis tener a las otras? ¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! Bueno, ¿nos vamos, querida? Que sí. Que tienes. Me están diciendo. ¡Ay! Pobre Cloud. Ah, por fin estamos solos. De acuerdo, cariñito. Ven con papá. ¡Híper! No sé qué es. Sabía que había algo escondido detrás de la cama. ¿Qué es? Ah, curar tristeza. Pues vale. Por cierto, te he equipado... ¿El de titanio? No, el de mitrilo. El de mitrilo. No, el de mitrilo. Olis. Me escondo aquí y no me... No, sí, sí. Es que me sigue con la mirada el hijo puro. Es que sí tiene hasta focos apuntándole a la cama. Y una bola de discoteca. Pero se puede ser más... 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 ¡Uy! Qué cosicada este señor. Eres tan guapa. Nunca me cansaré de mirarte. ¿Yo también te gusto? Claro. Seguramente no sabrás cómo hacer... Que un muchacho se sienta bien. Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras, papá. En mis inicios no estoy, joder. Pero bueno, gracias por el follow igualmente. Un señor no puedo aguantarlo. De acuerdo, entonces. Ya le voy siguiendo el juego. Dame un beso, un beso. De acuerdo. Solo un minuto. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién está aquí? Claude. Estabas realmente... ¡Chun! ¡Un hombre! ¿Qué está ocurriendo? Me encanta. Me hacía gracia seguirle el juego. Es algo que yo en la vida real no sería capaz de hacer. Probablemente. Pero... A callar. Ahora nosotros haremos las preguntas. ¿Qué descubrieron tus ayudantes? Habla. Si no nos lo dices. Te cortaré a trocitos. No, eso no. Hablaré. Lo diré todo. Yo creo que aquí la frase era... Te la cortaré a trocitos. Pero... O bien fallo de traducción... O bien han decidido hacerlo menos hardcore. Así que... Habla. Les hice buscar donde estaba el hombre con el brazo de pistola. Eso fue lo que me ordenaron hacer. ¿Quién? No. Si lo dijera me matarían. Habla. Si no nos lo dices. Te destriparé. Joderla, Eris. Y parecía fina. Ha sido Heidegger. De Shinra. Heidegger. El director de mantenimiento de la seguridad pública. El director de mantenimiento de la seguridad pública. ¿Has dicho Shinra? ¿Qué están preparando? Habla. Si no nos lo dices. Te aplastaré. Aquí los tres. ¿Lo dices en serio? No. Vaya, vaya, vaya. No me dedico a hacer el tonto y aquí tampoco. ¿Lo sabes? Shinra está intentando acabar con un pequeño grupo de rebeldes llamado Avalanche. Y quiere infiltrarse en su guarida. Y van a aplastarlos. De verdad. Rompiendo el soporte que mantiene la placa que está sobre ellos. ¿Romperé el soporte? ¿Sabes lo que va a ocurrir? El blindaje hará... 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 ¡Ping! Y todo hará ¡Bam! Hay dos cosas que se encuentran en el sector 7 de los suburbios. Me alegra de que no está aquí en el sector 6. ¿Van a borrar los suburbios del sector 7? Cloud, ¿vendrás conmigo al sector 7? Claro, Tifa. Y a Iris, que era... Que era mozo, no va a venir también. Un segundo. ¡Cállate! No, espera. Solo será un segundo. ¿Cómo piensas que se siente la escoria como yo cuando murmuran sobre la verdad? Han renunciado... Han renunciado en gran parte a la vida. Están convencidos de ganar. No saben qué día están convencidos de ganar. ¡Uh! De acuerdo. ¡Ah! No me ha dado tiempo de ir a llenar el agua, pero quedaba de ayer. Como solo es agua, no le va a pasar nada. ¿Qué tal van los preparativos? ¡Oh, oh, oh! ¡Sobre ruedas! ¡Todo va sobre ruedas! ¡He asignado la tarea a los turcos! Presidente, ¿de veras vamos a hacerlo? Simplemente destruir un grupo con solo un puñado de miembros. ¿Cuál es el problema, Riff? ¡Es que quieres abandonar! No. No, pero como director del Departamento de Desarrollo Urbano, he estado comprometido en la edificación y administración de Midgard. Ese es el motivo. Riff, deberías deshacerte de esos problemas personales por las mañanas. De todas maneras, el alcalde se opone a esto. Mayor alcalde. Lo único que hace es sentarse en ese edificio el día entero, atemorrándose. ¿A eso le llamas un alcalde? Pues... Como la que tenemos aquí en Barcelona. ¿Eh? Así está la ciudad. Peor que Midgard. Y ahora sí me excusa, señor. ¡Vaya manera de andar! Me parece... R12-2 ahí... ...andando. ¿Estás cansado? ¿Por qué no tomas un par de días de descanso y vas a alguna parte? Me hace gracia que se acercan a cámara para hablar. Es un poquito raro. Bueno. Destruiremos el sector 7 y diremos que Avalanche lo hizo. Y entonces lanzaremos una operación de rescate a cargo de Shinra S.A. ¡Je, je, je! ¡Es perfecto! Claro, para quedar como los buenos. Hijo de pute. Anda, mira. Un objeto. También. También, Aeris. ¡Claro! También, Tifa. ¡Hombre! Esto es terrible. Bueno, lo peor... Bueno, lo peor ya ha pasado. ¿Tú crees? Quizás no. ¡Hala! Y este bicharraco... ¡Hala! 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 Espuma esto, por favor... Es que la fuerza está el cámara del UV. Mucha otra más, extremo hace success. Bueno,pot a ver en sus artículos la quitará... Exactamente... Para el hielo de música... Que a luz todo cortar. Y a siempre se va a nap NASA. Y su gentestedes están enseñando al pessoal que nos�iem chat roasting. Y es la corriente que vemos en la anterior pauta. Voy a curar. Voy a curar. Vale, ya da igual. Ha morido. Pues a ver si el límite se me guarda para el siguiente combate. Técnicamente no lo he llegado a usar. Corte cruzado, ¿cómo? Es demasiado tarde, Marlene Barrett, la gente de los Suburbios. No abandones, jamás abandones la esperanza. No es fácil destruir el Pilar, ¿cierto? Claro, tienes razón, todavía tenemos tiempo. A ver, primero. Lo que he ganado, ¿qué ha sido? No. Organizar campo, vale, a ver. Creo que ha sido un límite, ¿no? Un límite. Aquí, mira. Ataque y paralizo. Es que eso no entiendo lo que... Bueno. A ver. Equipo. Tú, nada. El aro de Mitrilo. Porra. Joder, joder. Porra. Bala de Mitrilo. Aro de Mitrilo. Bien. Un límite. Un límite de Metal. Aro de Mitrilo. Bien. Vale, aquí no hay nada más. Fue difícil todo, eh No Vale Por ahí es por donde hay que bajar Ahí hay una materia Materia a robar Eh, pues creo que se la voy a dar a ella Porque tenga alguna, básicamente Y ese objeto Ah, coño, esas escaleras no las había ni visto Joder, los fondos pre-renderizados son una puta niña Mira, la tortuga ninja Pistola agua, se crea un squirtle No sé No sé Vaya, se ha protegido No sé No sé Vamos a probar Yo voy a seguir intentando a robar Se ha robado Ghiper Bueno ¡Morido! Venga... Pues a ver ese objeto... No sabía que es... No había visto esas escaleras... Ya digo, los fondos pre-renderizados son una mierda... Porque muchas veces ni se ve bien... Y aún gracias que se han un poco... Arreglados... Pues eso... Que mierda que me produjo... Ahora el corte cruzado... Mira, este también es de... O sea... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Jem... Jem... A ver, ¿tienes esta en la fila de atrás? Sí... Lo que sí... Viendo las sombras... Ah... Sí... Poción... Poción... Bueno... Más cabarejitos de estos... Más feos que... No hay varios... Bueno... Pues ahora sí que me empiezo a arrepentir... De no haber comprado magias... O sea... Materia a todos... Tres... O sea... Yo estoy dando por hecho que soy Vilarrayo por ser, mmm, bichoso, cangrejos como si fueran Acuáticos, muchas torturas, sí, adiós, no, 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 no Para aquí no hay nada, ¿eh? Vale, yo ahora soy en el cementerio de trenes. Como lo sé, ¿eh? Sin haber jugado nunca. A ver, un... 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 un rail, un tren... un... ahí... tal cosa. Aeris, yo te mezclé en todo este asunto. No me pidas que me vuelva a casa. A ver, Aeris se mezcló solita en el tema. Quiero decir, tampoco fue todo culpa de Cloud. Fue ella la que, por su santo coño, decidió venirse. Así que tampoco vamos a echarle la culpa a Cloud. Es cojonudo porque Cloud al principio es como muy chulesco, con barret y tal... Bueno, luego aquí con las dos chicas está súper... Como que ha cambiado completamente de personalidad. A ver, también hay que entender. Aeris le ha salvado la vida y Tifa es su amiga de la infancia. Ya... básicamente. Veamos, si pudiéramos pasar al otro lado de los trenes iluminados... ¿Conseguiríamos salir de aquí? Antes de llegar al punto de guardado, toma, encuentro. Medusinas. Lo que sea. Fantasma. Puede que tenga lógica. ¿Puedo robar al fantasma? ¡Hostia! Ahora reaparece. Voy a curar a todos. 46. Aeris está creando. Más que justo. ¿Qué está haciendo? Tengo bastante chulo. Vale. Tengo electricidad... La sección. Basta. ¿Puedo robar? Me estoy quedando sin mágica. Mano fantasma, no sé qué coño hace. Ahora mira. No tengo ninguna cabañera. Elementos. Mano fantasma. Agota PM del enemigo. Guardar punto. Elementos. No tengo ninguna cabaña de estas. Vamos a guardar. No tengo ninguna cabaña de estas. 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 Posión recibida. Y ya. No hay nada más. ¿Verdad? Ah bueno. Si aquí hay otra opción. No parece que puedo hacer nada. Pantalla sonora. Mira. Objeto oculto. Por cotillear. Sí. Ya es que cotillear siempre es bien. ¡Dingo! Ya ha curado, ya ha curado Me he quedado sin mágica Bueno, mira No se puede probar El fuego le ataca a la ceraña Si Suficiente Perfecto Pues ahora tengo que ir por los interiores de los trenes Me parece Poción S Sí, pero no Ya estamos, ¿no? Por la mira de los... De los caminos que ni se ven ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya ve! No, nada de eso. ¡Yí, casi! ¡Ay, chulo, ¿no? Y probablemente el próximo combate... ...Aerys suba su límite. Ahora que no hay nada. Yo creo que sería la de una collejita. Vamos a que le den la collejita. No, son muy muertos. ¿Esto qué? Que no conozco la mayoría de objetos, ¿sabes? Gravívoda. Semi al enemigo. Tampoco si no lo ves. No vale, gracias. ¡Magia! Veamos. Lo bajamos por aquí. Pasamos por acá. Salgo por aquí. Y ahora lo pasamos. Lo bajamos por aquí. Pasamos por acá. Pasamos por aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué... Se puede saltar de uno al otro. Tampoco sepate, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 rompo la hélice ya tienen una en cada braz ahora me loco y 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 no se ha podido robar pero le he hecho daño o sea le he hecho daño, no le he hecho daño, le he roto la hélice bien y 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 todo el rato a cloud y 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 sin está bien os va a costar desarmar esto estallará en el instante en que algún tonto la roce por favor detenerla jajaja solamente un ejecutivo de shinra puede ajustar o desarmar el sistema de dis del disparador de emergencia de la placa calla la bocaza majadero yo no lo intentaría podrías obligarme a lastimar a nuestro invitado especial oh eres oh ya os conocíais bonito detalle que podía podáis encontraros una última vez deberíais agradecérmelo que pretendes hacer con iris no lo he decidido nuestras órdenes serán encontrar y capturar la última de los ancianos nos ha llevado mucho tiempo pero ahora al fin puedo comunicarse al presidente tifa no te preocupes ella se encuentra bien toma os no eres deprisa y desaparece date prisa será jajaja bien debería empezar aproximadamente ahora que es que que vais a escapar a tiempo hay que escapar no? una vez que esta placa empiece a desplomarse será demasiado tarde tenemos que apresurarnos vamos que tal vamos ahora vamos a utilizar este cable para escaparnos ah vale jajaja subido al brazo de barret esta bien aunque con esos brazacos vamos ah le voy a tomar por culo a ver a ver a ver a ver vamos voy al parque en sector 6 y el presidente ahí mirando orgulloso de su de su acto malvado ah no una materia están ahí medio moribundos y yo lo primero que me fijo es que ahí hay una pequeña materia amarilla jajaja marlen 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 bigs marlen marlen muere de desolación de destrucción anda una materia jessi maldita sea maldición maldita sea para que demonios es esto ahhh ehhh barret barret Barret, para por favor Para Barret Ya meté Barret Ya meté Que dejes de pegar tiros Que te vas a quedar sin balas Maldita sea Marlene Barret Marlene está Creo que Marlene está a salvo ¿Eh? Justo desde que tomaron a Aerys Ella dijo no te preocupes Está bien Probablemente hablaba de Marlene Sí, de verdad Pero Bigs, Wedge, Jesse Los dos estaban en la columna ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros todos luchamos juntos No quiero darlos por muertos Y las demás personas de Sector 7 Está todo destrozado Destruyeron un pueblo entero solo para llegar hasta nosotros Mataron a tanta gente ¿Estás diciendo que no es nuestra culpa? ¿Por qué Avalanche estaba aquí? ¿Gente inocente perdió la vida debido a nosotros? No, Tifa No es eso Por Dios, no No somos nosotros Somos malditos Shinra Nunca ha sido nadie Solo los Shinra Son malvados Y están destruyendo nuestro planeta Solo para Establecer su poder Y llenarse de oro Los malditos bolsillos Si no los destruimos Van a aniquilar este planeta Nuestra lucha nunca terminará hasta que los destruyamos No lo sé ¿Qué no sabes? ¿No me crees? No es eso No estoy segura de mi... De lo que siento ¿Qué pasa contigo? ¿Tú? ¿A dónde crees que va? A... A Eris Ah sí, esa chica ¿Qué pasa con ella? No lo sé realmente Pero es la chica con la que dejé a Marlene ¡Valición Marlene! Joder Tifa No hay vuelta atrás 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 Qué poco hilo... ...de conversación tiene... Hola 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 ¿Quieres ir para allá? Ah bueno, no es que no estoy con nadie Tendré que... ¡Cloud! Tendrán que reunirse de nuevo Llévame donde Marlene ¿Vas a ayudar a Eris? Sí, pero antes hay algo que necesito saber. ¿Qué? Es acerca de los ancianos. Por mis venas corre sangre de los ancianos, uno de los lícitos herederos de este planeta. ¿Sephiroth? ¿Estás bien? No, ¿estás bien? ¡Vamos, hombre! Ya me lío de las voces. A ver, volvamos para atrás. Que quiero esa materia. Aquí. Sense. ¿Qué materia es esa? Sentir. ¿Sentir el qué? ¡Ah, es Libra! Eso me gusta. Libra gusta, Libra bien. Libra siempre. Y por aquí, vale. Necesita. A ver, voy a ver si... No creo que haya nada en ninguna tienda de armas. Pero bueno, ¿esto qué? ¿Tú te cuentas algo? Vale, ya me... Vale, fuego, hielo, relámpago, recuperar, cubrir... Vale, que no tienes... No tienes... El punto 2. El gimnasio... Las armas, a ver... No, 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 no... No... Y ya ven ahora... No, no. a ver luchamos a ver a ver no, pero ahora ya le veo la vida bueno ni tan mal darle continuamente la vida que tiene una vez usado el sentimiento a los jefes sobre todo ¿ese sirve? está mal, tengo la sensación de que había pero bueno, ahora hace algo bien al ver ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos que Aeris vuelva con nosotros, la hemos estado buscando mucho tiempo No, nunca Aeris, eres una niña muy especial, tu sangre es especial Tu madre real era una anciana Claro, había oído que era una anciana Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema Aeris será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios Por esto Simra quiere que Aeris coopere Se equivoca, yo no soy una anciana, no lo soy Pero Aeris seguro que a veces oyes voces cuando estás sola No, no Pero yo lo sabía, yo sabía lo de sus poderes misteriosos Intentó ocultarlo tanto como pudo y yo hice como que... como si no me diera cuenta Es increíble como ha evitado a los Simra durante todos estos años Sobre todo sabiendo donde vivía Es que es un poquito raro, ¿no? Que no aprovecharon en cualquier momento Es decir, siendo como son de matones Los Simra la necesitaban, supongo que no le harían daño ¿Pero por qué ahora? Trajo consigo una muchachita Shen Las ha encontrado viniendo hacia aquí Probablemente no pudo huir suficientemente deprisa Ha decidido ir con los Simra a cambio de la seguridad de la chiquilla Debe ser Marlene ¡Marlene! Aeris fue capturada a causa de Marlene Lo siento, Marlene es mi hija Lo siento mucho ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar a una niña sola en este mundo? De este modo ¿Y por qué es tan blanca si tú eres tan negro? No empieces con eso, por favor Pienso en ello todo el tiempo ¿Qué le pasaría a Marlene si yo...? Pero tienes que comprender algo No tengo la respuesta Quiero estar con Marlene Pero tengo que luchar Si no lo hago, el planeta morirá De modo que seguiré luchando Pero estoy preocupado por Marlene Solo quiero estar con ella, siempre ¿Ves? Voy en círculos ahora Creo que comprendo lo que dices Está arriba, dormida ¿Por qué no vas a verla? Vale, está arriba, Marlene Porque los fallos de traducción y todo Le cuesta un poquito entender lo que dicen Ahí está Marlene No, ahora de momento no Me alegro tanto, me alegro tanto de que estés bien Papá, no llores Tu barba pincha Claude Vas a ayudar a Aerys, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí Si solo es sinra con quien tratas No puedo estar aquí sentado Yo también voy A ver si adivinas A ver si adivinas Aerys me estuvo haciendo un montón de preguntas Me gusta saber a qué tipo de persona es Claude Me apuesto a que le gustas Claude No lo sé Estúpido Vale, muy bien No sé si me curará a todo el equipo O solo a Claude Por si acaso A todos Perfecto Es culpa mía Yo fui quien metió a Aerys en esto No digas eso Aerys no lo creas Sí Aerys se mete sola en todos los fregados No hace falta que nadie Tú vas tres a Aerys, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí Voy contigo Vamos directamente al cuartel general de los Shinra Hay que estar preparado para lo peor Lo sé Ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite Si me quedara aquí enloquecería Ahora concorre Perdón Pero ¿Puedes cuidar de Marlen un poco más? Sí No me importa Este lugar es peligroso ahora Más vale que te vayas a otro sitio Tienes razón Pero prométeme a qué volverás con ella No te dejes matar Venga ¿Cómo llegamos al edificio de los Shinra? Ya no hay un tren que suba ahí arriba Bien, veamos al mercado Muro Quizá encontremos algo Guardar puntos De toda la conversación Telita Vale Este loco Hace algo Dice algo Sirve para algo Una casa Nivel 11 No Nada No, que había hecho dos zíes. se guarda fácil no, tendría que empezar de nuevo, estupendo a ver, a ver si está corneo para partir de las piernas algo pasmoso, ahora un momento una habitación de estos idiotas, plumaje de fénix un dormitorio de corneo supongo que ya no hay nada más oculto por aquí ahí va hola eh, no eres, eres por favor, ayúdame gracias sabes, después de marcharnos los tiempos y sin ra me metieron aquí por la fuerza diciendo cosas como información filtrada y bueno para nada se llevaron a don a alguna parte y eso es todo, yo sigo aquí epa, aquí están otra vez aquí estoy, os veo que pobre, tampoco hola Ray ay es decir, ese pobre hombre no tiene culpa de trabajar para un imbécil como corneo al final aquí ah 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 todos subieron trepando por este cable, parece peligroso uff seríamos capaces de treparlo claro, lleva al mundo superior venga, subamos este cable no hay manera de que vayamos a conseguirlo sabéis hasta donde asciende si que hay manera, mirad que os parece esto simplemente un cable normal ah si, bien a mi me parece un cable dorado de la esperanza oh, vale tienes razón, es la única manera de salvar a Eris vale no fue una gran comparación, pero Barret comprendo como te sientes vamos trepa trepa, trepa venga hombre, eso es terrible ah no, es el niño eso es terrible ah, da miedo eh, papá me dijo que es cosa de Shinra ah 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 por donde no sé ah, vale, ahí Ya si le añadiese una batería El dice funcionaría Le saco ya una batería ¿Clicas? ¿Ahora tengo que bajar a por una batería? No No Depende No 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 creo que aquí Mira ahí Es que vas a venderme algo que acabas de encontrar Vaya, lo sabías Pero la reparé, de manera que la funciona bien Para qué necesitas una batería para escalar la placa Ya lo descubrirás en cuanto llegues ahí Que le parecen unos 100 kilos por unidad De acuerdo Que cabrón Ese es como Aeryx y como Goofy Se ha leído el guión Es que no hay Ese se ha leído el guión y sabe que necesita alguna batería ¡Gracias! Supongo que no me queda mas alternativa que confiar en el vendedor. Y se escacharra justo en el punto que necesito. Ah, no, es que es por la otra, por aquí. Aquí necesito otra. Ah, no, vale, que me ha dado varias. No se cuantas, pero me ha dado varias. Si salgo desde que se acerque demasiado, quizás... Demasiado pronto. Ahí. Bueno, a la segunda. Y ahí necesito otra batería. O, ¿no? O, ¿no? O, ¿no? Tengo que volver a hacer el saltito. Joder. Qué cabrón con la zona esta. Ah, es cuando hace el ruidito, parece. Es cuando hay que saltar, ¿no?, me da esa sensación. Creo que por ahí no hay nada. Cómo lo complican, ¿eh? Joder. Ay. A ver, mirámoslo. Un punto de guardado. Oye, tú debes conocer bien este edificio. No sé, ahora que pienso en ello, esta es la primera vez que visito a la sede central. Ya había oído hablar sobre este lugar. Todas las plantas por encima de las 60 son especiales y no es fácil llegar a ellas, ni siquiera para los empleados, desde donde ellos llevaron a Aeris. Ahora la seguridad es menos rígida. Bien, vamos. Un momento, ¿no estás pensando en entrar directamente por la entrada principal? ¿Qué otra cosa? Puede parecer, voy a golpear a alguien de Shinra y... No va a funcionar, tenemos que encontrar otra manera. No va a haber otra manera, si seguimos perdiendo tiempo es de esta manera, Aeris. Ya lo sé, pero si nos cogen aquí... Oye, Cloud, ¿qué deberíamos hacer? Discretamente. ¿Lo ves? Seamos cuidadosos y encontremos un camino diferente. No sé qué es mejor. Yo... Yo sigo mi instinto y mi... Mi manera de actuar. Si es correcta, bien. Si no, lo sigo bien. Si no, lo sigo bien. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde vas a subir las escaleras hasta arriba? Bien, tenemos que llegar hasta Aeris para ayudarla de alguna... De lo que quieras, pero déjame pasar. Tifa. Tifa, no vayas sola. Joder. Va a demasiado rápido esto. ¡Que no salgo! ¡Ay, Dios! Que mal va el cursor este, el movimiento. Que mal va, de verdad. Fatal. Mira, es como yo cuando tengo que trabajar y me encuentro edificios sin ascensor. Ahí. Subiendo escaleras. Dejándome en las piernas. Que luego me tiemblan todos. Puede대�即as si nos estamos haciendo a la división. Y si en muchos lugares, se sólo vienen asco. No es simplemente ahi? No la vista de lo que sea posible. ¡Mythad! Hazlo caer, me estoy poniendo la piel de gallina. ¿Que eythad? Vamos. ¿Y Cyberpunk? ¿TEK? Lucharás por ello. No había imaginado que eras... Me había imaginado que eras diferente. ¿A qué le importa lo que te imaginaste? Mira, ya está cansado. Solo estoy diciendo que puede que me equivocara. ¿Qué supone que significa esto? ¿Tiffan? Ya están todos agotados. No hay más. Normal. ¿Cuántos pisos llevan? ¿Hasta dónde llegan estas escaleras? ¿Por qué no lo preguntas? ¿No crees que pueden ser unas escaleras interminables? Claro que no. Bien, no podía ser eso. Si en algún lado pusiera el número del piso. ¿Hemos llegado ya? Aún no. Falta mucho. Un poco. ¡Llegamos ya! He dicho que aún no. ¡Tú! Mira, no preguntes. Estamos muy, 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 muy lejos. Lejos de llegar. Mira, un elixir. Ay, ya voy. A ver, sospecéis que soy los únicos que se está descansando. ¡Ahorita sea, hombre! ¡Lo he conseguido! ¡Me vuelvo! ¡Venga, Barret, júntalos! ¡Sí, bueno! Bueno, todo lo que sé es que soy solo de carne y hueso, excepto este brazo. La verdad es como si fuera un antiguo libro de soldado o algo así. ¿Y yo qué? Yo no me soy humana. Haz lo que quieras. Yo sigo. Ya, Barret, tú primero. ¿Qué eres, ignorante? No quería decir eso. De acuerdo, de acuerdo. Cloud, tú también sigues adelante. ¿Qué te pasa? Te estás meando y quieres hacerlo en una esquinita, ¿verdad? Tú, ¿en quién plata estamos? He dejado de contar. Porque tiene que construir esos servicios en altos. Eso es Shinra, no tiene nada de bueno. Joder, vale, vale. Sí, ¿no? No hay puertas de entrada a otro lado. Señor, estoy agotado. Marlene, papá querrá ver tu cara una vez más. ¿Qué se hagan de hacer el remolón y subir? ¿Solo un poco más? ¿Un poco o no tampoco? ¿Quizá? Quizá. Yo si no llega a ser por el elixir, te diría que sospecho que esto no fue un caso. Menos mal que me han dado un elixir. Joder, el directo de hoy, gran parte del directo es subiendo escaleras. Estupendo. Mira, ya estamos. ¡Hemos llegado! Finalmente, lo logré. No, quiero volver a ver en mi vida más escaleras. Esto realmente agota cualquiera. Pero ya lo tenemos, más nos vale estar preparados. Ahora, más escaleras. ¿Verdad? Ana, mira, ahí hay gente. Ahí hay habitaciones. ¿Has venido aquí pensando en volver al primer piso? No. Sí, tienes razón. Sigamos. Estos son los ascensores. Hola, gentuza. ¡Destruye a los intrusos! Vamos, vamos, coméis a ver. Mirad al mal. Vamos, vamos, vamos. Están killizando. A ver. No. Perfecto. Morido. ¿Qué es esto? Elemento clave, tarjeta 60 recibida. Más acciones. Un tarjeta, ¿no? El 59 es donde estaba, supongo. Vale, el 59 es donde estaba. A ver si voy al primer piso. Ah, un encuentro random, con soldados. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, miren. Quiero hacerlo, mejor. istéqué. ¿Nerma? ¿Significa que falla? ¡Es que claro! Más ascensores... ¡Vale! Es que yo quería brucotear. No me quedaba. Por favor. Tendría que volver. Vaya. ¿Y esta puerta? ¿Esta sala? Ok. Ana, mira ahí. Hola. Querido, cómprame ese coche. Pero nena, es demasiado caro. Vas a ver todas esas cosas sin preguntar. Espera. No quiero esperar. Joder. Bienvenidos a la especialidad de hoy. ¿A quién tenga el dinero? No quiero dinero. Los avalanchas no somos criminales. Solo queremos que nos devuelva lo que su jefe nos robó. ¿Avalancha? No te vamos a hacer daño. Incluso te pagaremos si nos ayudas. De acuerdo, de acuerdo. Vale. Igualmente. ¿Vale? No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Pero hace seguro otra vez. Os viéase de que dije que... Si. No me deja. Vale, es una tienda. Es una tienda. Venga, a 60. Tenemos que acordarnos que en la tienda hay... hay dos cofres. Espero que Aris esté bien. Esto va en serio, no me haces la guardia. Hablando de guardia Este se ha quedado frito Mira eso Todos esos guardias corriendo por ahí Adelántate y avísanos cuando podamos pasar Ah vale, esto es Gracias por ver el video Complicadete Bish, casi De acuerdo, vamos a movernos Recordad, estamos aquí para salvar a Aerys Diablos, ya lo sé Si muy listos no son los guardias Por lo que veo 61 Este es el piso del salón Encima de esto se encuentran los pisos especiales Para los pesos pesados de la empresa Es duro trabajar para alguien, te cansa Es duro trabajar para alguien o por cuenta propia Cansa siempre Esto que sos más ascensor Eres buen chico Te voy a enseñar algunas cosas Cosas Corre esa estúpida mirada de tu cara Solo iba a enseñarte como llegar al piso siguiente Los otros cargos de la empresa Usan las plantas por encima de la 60 Pero no puedes entrar ahí Sin la tarjeta llave Abre una tarjeta llave Y puedes utilizar el ascensor libremente Ya está Oye, ese sonido se abre la puerta Recuerda que hay distintos tipos de tarjeta Una sola tarjeta no te dejará entrar en todos los sitios Por ejemplo, tarjeta 60 Solo te dejará entrar en... Vale Vale, el tema de las tarjetas Si no mira Palmer que es el enchufado Ahora aquí no se puede Ahora aquí no se puede Ahí hay objeto Bloqueado Si, me va a tocar volver Quiera o no No, mira Hay el presidente Y los capones 67 Ah, y aquí hay combates 68 68 69 Jiji Y nada Yujuu No he subido para nada Por eso está así ¿Dónde está Aeris? Aeris, ¿de qué color debes de ser el nombre? Aeris, ¿de qué color? Aeris, ¿de qué color? Aeris, ¿de qué color? La recepcionista Sí, estaba empezando a preocuparme por ella Así que parece En escena otro rival, ¿eh? ¿Quiere decir que no es ella? ¿Es otra persona? ¿Cómo? A ver Que había jaleo Vale Pues... Estoy perdidillo Me tendré que enfrentar a los de abajo O algo O algo Bueno, mira, aquí ya no están estos guardias No, mira, están aquí No, mira, estáis la Soy más perdido que un hijo puta en el Día del Padre. Si, no se que tengo que hacer, no se donde tengo que ir. Veo, el piso es 60, estoy, a ver, 60, pero es que no me dejan pasar, ni me dejan hacer nada. Ah, 61, ah, vale. ¿Con quién tengo que...? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hablar? ¿Sin reservio y son de rebelde? Mira, parece que no sé si me están empezando a derrumbar, se me ha abierto la puerta de un empujón, tío. Y echar también un vistazo de las cartas, os haré esto. Vale, ya está. 62. Ah, muy bien, en inglés. Esto no está traducido. Esta es la biblioteca de investigación científica de materiales para inversiones... Bueno, biblioteca de desarrollo de armamento. Ah, biblioteca para desarrollo especial. Esa es la biblioteca respectiva. Muy bien. Esa es la biblioteca de investigación científica de investigación científica de investigación científica. El alcalde de Midgard. De hecho, soy alcalde solo de nombre. La ciudad y todo lo que hay en ella es gobernado por Shinra. Esa es mi única tarea real es vigilar los documentos de Shinra. Yo, el alcalde bibliotecario. ¿Quieres subir al piso superior? Venga, si adivinas la contraseña te daré la tarjeta llave. Si, eso es. Adivina la contraseña y te daré mi tarjeta llave. Si aciertas en el primer intento incluso lanzaré un elemento especial. Uff, y como se la contraseña. Uff, y como se la contraseña. A ver. No tengo nada. No tengo nada. Ok, una contraseña ya tiene ese tiempo en sus manos. Pero no puedes culpar. En Midgard todo está controlado por el presente de Shinra. Quizá te puedo ayudar. ¿Qué quieres saber? Ayuda. Aquí va una pista. Un poquito de los guilds. Escucha, en este piso hay cuatro bibliotecas de investigación para cuatro secciones diferentes de Shinra. O sea, hay partes de las cosas escondidas en cada biblioteca. Observad archivos de cada sala. El nombre de cada biblioteca se ha escrito en la placa de la biblioteca, de la puerta. Y ya está. O sea, es con esto. Uff. Ah, eso viene. Volumen 2. Y ya tal. Y ya tal. Y ya tal. O sea. esto me parece complicado joder es que pues mira voy a intentarlo pero ni puta idea vale creo que será P a ver dónde está el 1 creo que será 1 tal 2 tal a ver a ver no son las putas mías aquí no 1, 2, 3, 4, 5 a ver 16, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9 Catorce Ancien, ¿no? La prehistoria. Cuatro Report, que ya está. Ocho Final Evolution. No sé si será así o no, pero bueno. No creo que sea esto así. No, porque aquí pone cuatro Midgard City Map. O sea, el cuatro está repetido. No puede ser. No... No puede ser. No puede ser. Entonces... Me estoy liando. Voy a mirar la guía. Que mandó Kenai. Porque me estoy haciendo un lío. De mucho cuidado. Y debería cerrarla. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero me he ido de largo. Tarjeta, tarjeta, tarjeta. A ver... No puede ser. Maco pone que es, si, Maco Bueno No se me pasa que no puedes jugar un libro por su lado Vale, sí Materia y elemento básico Para liarse con ellos Claro, Shinra me ha torturado siempre Con eso ha sido un poco grosero Como se os dará su vida ahí y hacerlo sufrir de verdad Eso debería igualarlos Igualarnos Vale, a ver, estas materias que son Elemental Mi querido Watson, ¿qué hace la materia elemental? Ninguna idea Ni puta idea Pero yo voy a ir abajo al piso 1 Voy a guardar en el punto de guardado Y no sé si mañana o cuando sea Continuaré Vale Porque ya tengo que irme Tengo que irme a comer Y luego marcharme ya Al trabajo Así que... No, 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 no Que tiene cada... Porque claro, son cuatro letras, son las cuatro bibliotecas. Me gustaría saberlo. Pero bueno, da igual. Que el próximo día... No sé si mañana o cuando sea. Lo he ido apuntando en el Discord, pero ya ni idea. Y como no sé si esta noche haré. Así que nada, nos vemos el próximo, directo.